¿Lo va a hacer por bola o le desbaratan la bola y no? ¿Cuánto a cuánto está el baile? Mucho de nada. No, 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 el conteo. A mí se me quedó a mí del lado. Velo, velo, velo. Buena, 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 buena. ¡Tira primera! Yo no sé, mamá ñeme eres tú, mamá hueco, que tira pérdida. ¡Mamá hueco! Cuidado que te va todo ahí.